Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado por esos pueblos abandonados de los que a veces se oye hablar en Japón? Bueno, profundicemos en lo que hay detrás de estos pueblos fantasma y por qué son más que simples paisajes espeluznantes. Imagínense esto. Japón, un país conocido por sus bulliciosas ciudades y su tecnología de vanguardia, también tiene una cara oculta. Bastas zonas con casas vacías y calles silenciosas. Estamos hablando de más de 8 millones de casas abandonadas. Sí, han oído bien. Se conocen como Akiya y están repartidas principalmente por las zonas rurales. Ahora bien, ¿por qué hay tantas casas vacías en Japón? Es una mezcla de cambios demográficos y preferencias de estilo de vida. La población de Japón se está reduciendo y se está produciendo una importante migración del campo a los centros urbanos. Los jóvenes, en particular, se marchan en busca de oportunidades, dejando atrás hogares que antes rebosaban de vida. Las preferencias culturales también influyen. La mayoría de los japoneses prefieren las casas nuevas a las de segunda mano, en parte debido a la preocupación por la resistencia a los terremotos en los edificios más antiguos. Esto significa que muchas Akiya, construidas antes de la introducción de normas de construcción más estrictas en 1981, a menudo se dejan envejecer en soledad. Pero aquí es donde se pone interesante. Aunque estos pueblos fantasma puedan parecer causas perdidas, en realidad se están convirtiendo en puntos de transformación. Con casas disponibles por tan solo 23.000 dólares, algunas almas aventureras están convirtiendo estos espacios abandonados en casas de ensueño, e incluso en lucrativos lugares para Airbnb. A la gente le atrae la idea de una vida más sencilla y asequible, alejada de las presiones de la vida urbana. Tomemos como ejemplo a Kurosawa, un joven de 33 años que se asoció con un amigo para comprar y renovar una aquilla en Bepu. No se limitan a reconstruir una casa, están creando un santuario donde poder escapar de las cargas económicas y del ritmo frenético de la vida en lugares como California. Así que, aunque estos pueblos fantasma puedan parecer en un principio símbolos de decadencia, están siendo testigos de un silencioso renacimiento. Individuos valientes los ven como un lienzo para sus sueños. Una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde el tiempo parece detenerse. Esa es la paradoja de los pueblos fantasma de Japón, abandonados pero llenos de potencial. Un recordatorio de que, a veces, en los lugares más tranquilos, comienzan nuevas historias. Gracias por su atención. Si alguna vez han pensado en escapar a un lugar más tranquilo, tal vez un viaje a la campiña japonesa podría ser su próxima aventura. Gracias por ver el video.